¡Buenos días, Alicia Castro! ¡Buenos días, Martín! ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Aquí escuchándote con mucha atención. Bien, 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 bien. ¿Cómo están? Vas a tener un acto importante el día 8, ahí en Bernal, en Quilmes, en la calle Belgrano, 450. Vamos a tener, vamos a tener también vos, y espero que nuestros oyentes se acerquen a Bernal, Belgrano 450, la biblioteca Mariano Moreno, que es un lugar lindísimo, a escuchar el plan de la patria de soberanos, a compartirlo, a participar, a debatir, y también el gabinete de soberanos, ¿no? Porque cuando hablamos de política, de políticas, cuando hablamos, y esto ha sido muy insistente, Cristina, reiteradamente, seguramente por la falta de programa que tuvo el gobierno de Alberto Fernández, habla de la necesidad de tener un programa, ¿no? Yo creo, creemos, desde soberanos, que es más importante pensar en las ideas que en las personas. Es más importante tener un programa que de pronto alguien proclame un candidato sin tener idea de qué es lo que pretende hacer, o, digamos, fue tan, es tan evidente y tan lamentable la falta de programa que tuvo el gobierno del Frente de Todos, y digo tuvo porque es un gobierno del que casi se puede hablar en pasado, porque evidentemente el Frente de Todos no existe más, Martín, hay que ser sincero, el Frente de Todos ha implosionado, y cada sector piensa distinto, pero termina siendo lo que Alberto Fernández o Sergio Massa mandan a hacer. Nosotros estamos en un momento de extrema complejidad en la Argentina y en el mundo, estamos de acuerdo con eso, ¿no? Completamente. Digamos, ¿por qué...? Perdón, te escucho. No, no, decime, decime. No, no, te escucho. Veo que está la reaparición en público de Amado Vudú, después de todos los problemas de salud que tuvo que enfrentar. Sí, sí, por suerte. Va a estar Amado. Y vos, además, has cumplido un rol muy particular, bueno, sos una mujer muy especial, nosotros lo hemos observado desde hace muchos años, pero has proclamado, lo has apoyado a Gabriel Mariotto para ser uno de los protagonistas de esta etapa. Ojalá haya paso y que las pasos sean abiertas y que pudiéramos presentar, sobre todo para presentar una propuesta seria, consistente, como es el Plan de la Patria. Cuando te decía recién que estamos en un momento especial, digamos, no ha habido otro momento de la historia, no hemos vivido, y nosotros ya hemos vivido varios años, Martín y compañeros, pero no ha habido otro momento donde haya habido una confluencia de crisis de tanta intensidad, digamos, la crisis económica, la crisis sanitaria, una pandemia como no había desde el siglo XIX, el desmoronamiento de las democracias, como estamos viendo en varias partes del mundo, en nuestra región, particularmente en el Perú, crisis de valores, y una tragedia medioambiental. A mí me llama muchísimo la atención que se presenten o se proclamen candidatos que no tengan una palabra sobre el medioambiente, que no tengan una palabra sobre la tragedia que significa que la Argentina sea el país donde más transgénicos se usan, y que Alberto Fernández haya tenido el desatino de nombrar como jefe de gabinete de ministros al directivo de Singenta, que es la mayor vendedora de agrotóxicos del mundo. Es decir, hay una sensación de que hay mucha gente en la política que no vive la realidad. A mí también me llama la atención que haya dirigentes y dirigentes políticas que sigan diciendo que el capitalismo es sano. Digamos, un orden mundial al servicio del capital y no al servicio del ser humano. Me parece que hay que pensar con profundidad en un cambio de sistema, porque lo que no funciona es el sistema. Todos lo tratan de emparachar, pero el sistema no funciona y particularmente después de la pandemia ha quedado palmariamente demostrado que el capitalismo no es compatible con la supervivencia humana. entonces me parece que tenemos que pensar hondo, sobre todo porque hay un orden mundial en disputa y esto se ha hecho muy claro porque estamos en guerra. yo siempre estuve de acuerdo con el Papa Francisco cuando empezó a decir ya en el año 2014 que estamos al borde de una guerra civil fragmentada, estamos viviendo una guerra civil fragmentada, pero ahora estamos al borde de una guerra nuclear, claro que Rusia está teniendo paciencia, pero Rusia no puede perder una guerra, de modo que existe la posibilidad de que alguien apriete un botón y queremos todos achicharrados. Mientras tanto la Argentina que tendría que tomar parte o por lo menos mantenerse neutral frente a esta guerra, la Argentina ha tomado parte a favor de Ucrania y de la OTAN y es muy llamativo porque nosotros tenemos una base de la OTAN en nuestras Islas Malvinas invadidas desde hace casi 200 años, pero ahora tenemos un un ejército multinacional porque ahora hay militares de Kosovo en las Islas Malvinas haciendo ejercicios militares, aparte de los 2.000 efectivos británicos en una base militar gigantesca, la más grande del Reino Unido, fuera del Reino Unido, que tiene 2.000 efectivos británicos, tanques de guerra, aviones de combate, buques, misiles y hasta un submarino con capacidad nuclear. Esa es una base básicamente británica con apoyo de su socio, principalmente Estados Unidos y a disposición de la OTAN. O sea que es muy 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 raro, muy desatinado que la Argentina se coloque este a favor de la OTAN y a favor de a favor de Ucrania. ¿Cuándo la Argentina podría tener un papel moderno, pacifista, reclamar paz a las partes? Eso por un lado. Por el otro vemos que ahora hay una 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 misión de alto nivel en China con Sergio Massa y con Máximo Kirchner, etcétera, que básicamente van a pedir financiamiento a China. Después de haber estado tres años deteniendo, parando, obstaculizando todos los acuerdos que la Argentina tenía con China. Nosotros protestábamos porque los había parado Macri, pero lo siguió deteniendo el gobierno de Alberto Fernández. Cuando se fue Belis, algunos pueden haber pensado que, bueno, se terminaban los obstáculos con China, los obstáculos con China siguieron. Pero ahora fueron a pedir plata, deuda, más deuda. De todos modos, es mejor pedirle a China que a Estados Unidos porque China no pone condicionamientos, condicionalidades políticas como hacen los Estados Unidos. Pero al mismo tiempo, no sé si notaste, Martín, si notaron compañeros, que fue una delegación de alto nivel de la Cancillería Argentina a los Estados Unidos. ¿Lo vieron eso? Y para equilibrar. Sí, para emparejar iros a decir, ¿no? Pero lo que pasa es que cuando hay dos bandos en disputa hay que elegir. Entonces, acá estamos, como decíamos antes, ante un reordenamiento mundial de gran magnitud. No lo vemos hoy, ¿no? Esto lo vio con particular claridad lo vio el comandante Hugo Chávez hace más de 20 años cuando decidió ponerse al hombro la tarea de hacer un bloque regional poderoso con capacidad de tener soberanía política e independencia económica. Y fue el momento, el gran momento de Latinoamérica. Pensamos todos que habíamos llegado, que el siglo XXI sería el siglo de Latinoamérica, con además la suerte, la coincidencia de tener en la región a los dos gobiernos Kirchner, el gobierno de Lula, de Rafael Correa, de Evo Morales, Fidel Castro, Ortega, Mujica, que coincidieron en la necesidad de consolidar un bloque regional, no en las palabras, por palabras también dice Alberto Fernández, aunque sean pocas y desacertadas, pero palabras a veces dicen, que está a favor de un bloque regional y no ha movido un dedo a favor del bloque regional, al contrario, ha contribuido a sancionar a Venezuela, a Nicaragua, pero ya lo vimos hace 20 años que podíamos constituir un bloque regional con una con una institucionalidad supranacional muy elaborada, muy pensada, muy trabajada, recordemos que UNASUR tenía, por ejemplo, un consejo de seguridad que logró frenar dos golpes políticos, no sé si se acuerdan, uno en Ecuador, un golpe policial en Ecuador y un golpe en Bolivia y eso fue detenido, fue impedido por la UNASUR, tenía también por supuesto una posición muy sólida respecto a Malvinas y a un tema muy importante sobre Malvinas que es el que no hay que dejar de lado sobre todo en este momento que es la propiedad de los recursos naturales, los bienes naturales y Sí, además nosotros vimos claramente que la manera de manejarnos y esa fue la experiencia durante el gobierno de Néstor y Cristina de estar en bloque en Latinoamérica porque si no, no teníamos posibilidad de entrar en el gran juego grande ni para la defensa ni para establecernos en el mundo, ¿no? No, para nada, no se está haciendo digamos desde el surgimiento de nuevas candidaturas tampoco veo con pesar ni con asombro que no se está haciendo pedagogía política sobre estas cuestiones que son centrales, digamos, ¿dónde está ubicada la Argentina geopolíticamente? ¿Dónde está centrada la Argentina en el mundo del trabajo? Francamente, a mí las fotos con Barrio Nuevo me repugnan, debo decirlo con toda con toda claridad. Bueno, también sumemos que Soberano fue el que planteó el tema del proyecto nacional cuando ni las autoridades ni las máximas referencias del movimiento nacional y popular habían establecido ese principio público, recién lo hacen ahora después que Soberano lo planteó. Sí, bueno, sobre todo, digamos, cuando uno plantea la soberanía que ahora todos hablan de soberanía y me alegro, cuando uno plantea la soberanía tiene que hablar de cosas muy concretas, muy concretas, digamos, tenemos que hablar de soberanía territorial, de soberanía insular, nosotros que tenemos la controversia con Malvinas, tenemos que hablar de soberanía antártica, tenemos que hablar de soberanía marítima, la Argentina es un país marítimo, nadie se da cuenta de que estamos rodeados de mar. Yo leí un tuit ayer del desafortunado y breve asesor de Alberto Fernández, Tony Aracre, el CEO de Singenta, que le llamaba la atención y reprobaba una inversión china en un puerto en Tierra del Fuego, por supuesto lo que rechaza es la inversión china porque están a favor de Estados Unidos, pero por otro lado qué ignorancia y fue jefe de asesores presidenciales Tierra del Fuego, una provincia que se llama Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur es una provincia bicontinental porque incluye la Antártida y por lo tanto es la más grande de la Argentina y tiene una centralidad geopolítica única porque no sólo tendría que gobernar Malvinas el gobernador de Tierra del Fuego sino que es la entrada a la Antártida. O sea, que cuando hablamos de soberanía hablamos de todas estas cosas aparte de soberanía alimentaria, de soberanía digital, etc. Así que nosotros estamos muy contentos de que aún en condiciones desventajosas digamos porque somos como formación política soberana es nuevo y somos todavía pequeños pero pero estamos muy entusiasmados con poder presentar el programa en Bernal el jueves 8 porque vamos a hablar de deuda externa nosotros fuimos los primeros dentro del Frente todos que rechazamos la deuda externa y no solo que la gente Alejandro de Mugaona que se presentaron en sociedad y las gestiones que se hicieron además para plantear internacionalmente el tema claro porque nosotros tenemos una disciplina que yo le aconsejo a cualquier político o política o militante o interesado en la política que cuando rechazamos algo cuando reprobamos algo sobre todo algo que venía vendido con bombos y platillos como la gran el gran acuerdo recordemos el modo que estaba presentado Guzmán que Guzmán era siempre lisa y llanamente un un cuadro del Fondo Monetario Internacional eso era evidente porque cuál cuál era el sentido de convocar a un joven desconocido que había estudiado toda su vida en Estados Unidos y no un cuadro de los de los decenas de economistas brillantes que tiene la Argentina bueno entonces nosotros cuando nos oponemos algo presentamos una alternativa y en ese sentido junto con Alejandro Olmos Gabona hicimos una muy elaborada propuesta que acercamos al gobierno que nunca nos dio respuesta ni siquiera un recibo ni siquiera acusó recibo elaboramos una propuesta para ir a denunciar al Fondo frente a la a la Corte Internacional de Justicia por la extravagancia que fue la deuda externa porque la deuda argentina fue la deuda más grande que otorgó el Fondo Monetario Internacional en su historia sabían que el dinero se estaba fugando lo que nos consta y además violó sus propios estatutos porque por ejemplo prestó esa suma monumental además de sabiendo que era impagable porque 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 de luego aplicaría intereses de usura la sobretasa por ejemplo que es una cosa de usureros totalmente además sobretasa para para culparnos de de la de las errores que tuvieron ellos al prestarnos ese dinero rompiendo su propia regla así es es realmente y en vez de en vez de hacer una quita por su por su audacia y por su irregularidad nos la pasaron a nosotros así es nosotros la tenemos que pagar este no es es realmente aberrante y recordemos que Sergio Massa que se candidateó a presidente creo fue el gran impulsor en la en la Cámara de Diputados ¿qué significa que que pasó por la Cámara de Diputados la deuda? que el gobierno del frente de todos creo que esto es francamente imperdonable legalizó legalizó la legalizó exacto legalizó lo que Yanis Varoufakis el economista griego en una conferencia que recuerdo nos lo recordarás estabas ahí dijo la deuda argentina es una conspiración entre el Fondo Monetario Internacional y el gobierno de Macri para que la oligarquía argentina fugue el dinero de la Argentina y la propuesta de una persona que no es un joven Guevarista sino un un avesado economista líder en el mundo dijo no tengo nada contra los jóvenes Guevaristas los quiero mucho pero pero quiero decir no una propuesta de un economista formado avesado que es una palabra que es reconocida en toda Europa dijo el gobierno argentino debiera ofrecer pagar el 50% eso fue lo que él se le ocurrió proponer pero el gobierno argentino se propuso pagar todo y además compañeros hay otra cosa que es muy ofensiva y que nos tiene a todos un poco deprimidos por eso creo que hay un estado de tanto bajón ¿no? en Argentina la mentira la mentira la mentira Orwell en 1984 decía que en el estado digamos que él veía llegar de control y observación de dominio la verdad iba a ser un acto revolucionario y la verdad es que la verdad en este momento es un acto revolucionario porque recordemos cuando Alberto Fernández decía que el acuerdo no contenía ajuste si Perón decía el otro día leía en el libro de Juan Manuel Abel Medina que Perón le decía a Juan Manuel con los años uno se da cuenta que solo decir la verdad es lo que vale la pena que bonito este yo creo que también ha habido lo dijo Cristo solo la verdad nos hará libres pero que poco que poco caso le hacen los políticos la verdad nos libera que poco caso le hacen porque además a mí bueno los políticos eran los políticos pero ¿por qué los ciudadanos argentinos se han acostumbrado a tolerar tanto? ¿por qué se han acostumbrado a tolerar todo? ¿por qué dejan que les mientan una y otra vez? yo creo que es un adiestramiento que han hecho con el pueblo pero también creo que nosotros debemos replantear yo lo dije cuando me invitaron las madres a hablar en la plaza me sorprendí a mí mismo además diciéndolo que hay una traición de la clase dirigente peronista y progresista respecto de la soberanía respecto de la integridad respecto de la defensa del pueblo y de la patria que hay renunciamientos por una gobernabilidad cobarde que no está a la altura ni de los patriotas que dejaron la vara muy alta ni de la juventud de nuestra generación que dio su vida en contra de su voluntad naturalmente pero sí que dedicó su vida a mejorar este país a defenderlo y a establecer un modelo de justicia bueno vas a tener oportunidad de decirlo el jueves en el acto en Bernal porque yo creo que eso es algo sobre lo que hay que pivotear ¿no? yo veo que es fácil echarle la culpa a los medios hegemónicos y a la corte y a la corte de justicia no es que no sean despreciables no es que no tengan culpa en lo que está sucediendo no es que no persigan el óper todo eso está claro pero ¿y nosotros qué hacemos frente a él? ¿somos solamente víctimas? parece que hay modos muy diferentes de este bueno tanto quejarse de los medios hegemónicos Gabriel Mariotto que fue el autor de la ley de medios tiene mucho para decirnos pero nadie nos explica por qué Alberto Fernández Macri la derogó por un decreto ¿por qué Alberto Fernández nunca más puso en acto la ley de simplemente tenía que terminar con el decreto de Macri ni siquiera tenía que hacer pero él ya dijo que no estaba de acuerdo con la ley no estaba cuando se sancionó así que claro ya no estaba de acuerdo con la ley y como pero pero si se pliega a la letanía para usar una palabra que se puso de moda si se pliega a la crítica a los medios hegemónicos de todas maneras Alicia yo hago de cuenta que ya terminó Alberto Fernández me preocupa más como seguimos yo creo que este grupo que se ha reunido alrededor de Soberanos está aportándole al conjunto una gran cantidad de grandes personalidades con mucha solvencia con mucha experiencia que están dispuestos a luchar por la patria yo creo que eso es lo más importante nosotros tenemos 17 puntos en la en el plan de la patria los puedo resumir tenemos tiempo dale uno es bueno deuda externa auditoría de la deuda y no reconocer la estafa una nueva constitución hacia una democracia participativa y protagónica porque evidentemente nuestra constitución es obsoleta una mirada radical sobre el asunto medioambiental nosotros somos radicalmente ecológicos y y allí tenemos bueno en deuda va a trabajar sobre todo y está trabajando sobre todo Alejandro Olmos en la en la cuestión medioambiental para para trazar un un esquema nuevo pacto ecológico trabajan con nosotros en esta especie de gabinete en las sombras que hemos hecho Juan Pablo Olson que es el hijo de Alcir Argumedo y tiene dos generaciones ya de ambientalista y también marino una economía del bienestar con un programa de emergencia nacional que van a trazar van a van a exponer Robelli y Fernanda y Fernanda Vallejos una reforma impositiva con una una proclama básica que paguen más los que más tienen en lo que va a trabajar José Sbatela y Arbizu Hernán Arbizu también va a trabajar en en la cuestión de delitos económicos evasión contrabando una reforma al sistema judicial y en nuestro gabinete está Maximiliano Rusconi cultura y comunicación y ley de medios en la que está trabajando Liliana Masure no sé si conocen a Martín García que también está trabajando con nosotros en la agencia nacional de medios vamos a hablar del acceso a los servicios públicos vamos a hablar de la soberanía alimentaria con un grupo que dirige Mariano Pinedo control del comercio exterior yo voy a insistir siempre en la cuestión geopolítica y en la necesidad de tener un bloque regional en un mundo en crisis vamos a hablar de un sistema de salud y comunidad con Mónica Arredondo vamos a hablar de ciencia y tecnología y de soberanía digital con Ariel Garbars vamos a hablar de derechos humanos con Mosquera vamos a hablar de educación vamos a hablar de turinacionalidad y pueblos indígenas etcétera vamos a hablar de trabajo con Segovia Irina Felder etcétera etcétera así que bueno es un es un programa y es un programa y son sus intérpretes porque digamos las palabras y esta verdad tan necesaria tan profunda que necesitamos de la que hablaste recién digamos no puede estar encarnada en cualquiera ¿a quién se le ocurría que Alberto Fernández y Sergio Massa iban a querer algo distinto a lo que quisieron cuando estaban en la boleta de la UCD con Cavallo? ¿por qué pensamos eso? ¿por qué seguimos siendo tan crédulos? entonces yo creo que para esta nueva etapa tenemos que ser todos y todas un poco más radicales en el sentido de la palabra ¿no? que viene de raíz un poco más exigentes y digamos ponernos en nuestro papel de ciudadanos y ciudadanas con derechos y además porque no es excluyente al contrario Soberanos tiene un alto nivel de personas responsables y capacitadas pero también saben todos los capacitados y honrados que hay fuera de Soberanos esperando la conducción en el lugar y en la dirección adecuada creo que lo mencioné a Jorge Elbaume en defensa Jorge Elbaume es también un especialista muy destacado en política internacional y son son personas son cuadros políticos que han dirigido también comisiones que han venido trabajando durante el año de existencia de Soberanos en estas cuestiones que son tan centrales ahora si vos me preguntás si el gobierno ha tenido interés en conocer el plan de la patria que está publicado o no el gobierno ha tenido interés en comentar en comentar algo vinculado con con la posibilidad de cuestionar la deuda externa nosotros hicimos también una presentación con Amado y con Gabriel Mariotto y con Olmos Gauna una presentación judicial para que la AFIP pudiera constatar que los que habían fugado de deuda externa si tenían esos bienes para adquirir ese dinero o si simplemente lo habían fugado y tampoco lo logramos nunca me parece que bueno la verdad tiene que estar acompañada por personas que tengan demostrada cierta aptitud y cierta coherencia ¿no? Belgrano 450 Bernal Quilmes Auditorio Biblioteca Mariano Moreno el día 8 a las 19 horas Gabriel Mariotto Alicia Castro Amado Gudú Plan de la Patria y Gabinete Soberano ahí nos encontraremos y Martín García ¿no? por eso digo encontraremos muchísimas gracias Alicia muchas gracias a vos un abrazo a ustedes toda nuestra admiración como siempre muchas gracias la mañana del domingo con Martín García al amigo todo al enemigo en mi justicia porque en esto no se puede tener dualidad no se puede el señor bebe a